Hoy estamos presentes en el taller de seguridad de prevención del delito. Pienso que este taller es fundamental no sólo para mí como usuaria de la bicicleta, sino para cualquier persona que esté en los ambientes de ciudad, las personas que usen el transporte público, porque nos enseña bases, bases prácticas, de cómo enfrentar riesgos en la calle con respecto a seguridad. Yo soy consejera local de la bicicleta por la localidad de Barrios Unidos e invito a mis compañeros consejeros y a toda la comunidad en general, porque esto no sólo aplica para ciclistas, a aprovechar estos espacios que son generados para el aprendizaje y para la práctica conjunta de todos como comunidad.